Maldita sea la puta tele, ya me está fastidiando. No, si es que ya me lo decía mi madre. Berta, ¿qué coño vas a hacer el día que se te estropee ese aparato reblandecedor de cerebros? En fin. Mierda, otra vez la jodida realidad. Y encima sin tele. No consigo distinguir dónde está el límite. ¿Es todo tan real en los putos sueños? Aunque ya no recuerdo muy bien lo que soñaba. Sin embargo, estoy tan excitada. Esa luz parece que el sol quiere meterse en mi cama. Tengo la necesidad de salir del zulo. Espero que haya algo más interesante ahí fuera. Uy, esas flores. Qué de recuerdos. Los olores son uno de los sentidos que más te hacen percibir que sigues aquí. Noto un amarillo solar que brilla en cada esquina, que me captura, me da calor y me ilumina. Un reflejo de mi infancia cuando el brillo y el color eran el marco de mi vida. Pero ahora... Qué injusta necesidad. Qué asco. La caja tonta no deja ver la realidad. Observo a mi alrededor, tenebre. Son como moscas hacinadas en la mierda. Me siento con fuerzas para no volver. Es una corriente colérica que me desmarca y sin quererlo no, me hace ser como soy. ¿Qué es lo que me hacía? Satinados los colores se hace el mundo más llevadero. Y yo me dejo. La ilusión es lo que mueve al mundo. ¿Será eso? Me he sorprendido mirándola con un tinte un tanto extraño. Con un resplandor que desprende sexualidad y melancolía. Como una felina de vuelta de todo. Asusta su astucia y por un momento me dejo columpiar en su juego de putas y sollozos. Pero no. Yo no valgo para esto de perderme el lo más hondo y caer en la espiral de caos. No, no quiero mirar. Algo se está torciendo, retorciendo. No quiero pensar. Tengo que mirar a mi alrededor, abrir los ojos, para dejar de asustarme cada vez que abra la puerta del azar. Sentarme a esperar, omitir que existo. Pintar con mi propio interés. Aquí fuera hay demasiados pigmentos que me acorralan. En los fragmentos del crepúsculo, donde la pensativa melancolía adora reflexionar, dejaré por fin de sollozar por este mundo sin virtud que solo entiende de consumo y apariencia. Y como la muerte es tan ruidosa, entonces prefiero vivir en silencio. ¡Gracias!